Bueno, aquí estamos ya en uno más uno, ahora vamos a tener una segunda entrevista con los doctores Severo Mercedes, quien es pasado presidente del Colegio Médico Dominicano y también al doctor Jairo González, quien está aspirando a la presidencia regional del Distrito Nacional. Ellos han venido a compartir con nosotros y nosotras la propuesta de la doctora Yubelki Aquino, que está aspirando a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Bienvenidos. Las elecciones son el próximo 11 de noviembre. 8, el 8 de noviembre, sí. Nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y hacer un llamado a los médicos y médicas dominicanos para que el 8 de noviembre voten por la plancha número 2, porque el Colegio Médico Dominicano necesita un cambio. No es posible que no se le dé la oportunidad al relevo generacional. Y en este caso tenemos la doctora Yubelki Aquino, una distinguida cirujana general del Hospital Luis Eduardo Aibar, que tiene experiencia sobrada porque es una profesional de la cirugía que ha hecho diplomado en herencia de salud, gestión hospitalaria, tiene experiencia gremial porque fue presidenta de la regional del distrito. Y nosotros entendemos que dentro del programa todo lo que está ahí son cosas logrables. Por ejemplo, usted ve que en los médicos se habla mucho de aumento salarial. Nosotros queremos un aumento salarial porque se ha indexado. Y estamos solicitando un aumento, proponiendo un aumento salarial de un 40%, pero que sea indexado. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando el índice de inflación que lo establece el Banco Central aumenta, asimismo aumenta el sueldo de los médicos. Y así no tenemos que hacer las odiosas cuelgas que lo que hacen es quitarle el derecho a la salud a los más pobres, que son los que van a los hospitales. Pero hay un tema que está en debate nacional. Se habla que hay una crisis en la política sanitaria de este país y que la paga el pueblo. Una de las maneras en que se expresa esto es el encarecimiento de los servicios sanitarios, no obstante que existe, la población casi entera está asegurada. Y ese aseguramiento caro comienza por los médicos, por la consulta de los médicos. El seguro no cubre la totalidad de una consulta y ustedes, sin que nadie lo controle, establecen la tarifa que quieren cobrar. Se ha establecido que el 75% del costo de una consulta médica la tiene que pagar el ciudadano de los bolsillos, aunque tenga un seguro. ¿Qué usted opina sobre eso? Fíjate lo que pasa, el médico es una profesión liberal y en el año 2019, producto de una lucha con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, se obtuvo la salida de la resolución 482-07, que estableció la consulta de los médicos, que era 300 pesos, se llevó a 500 pesos. El que tiene un familiar médico sabe el costo y el sacrificio que tiene una familia para lograr que un miembro de su familia se gradúe de médico y después venir a ganar 60 mil pesos mensual en un hospital. Lo único que tiene el médico para sobrevivir es la consulta médica y los procedimientos, tanto clínicos como quirúrgicos, de tal manera que la consulta tiene que ser remunerada porque es lo contrario de qué va a vivir el profesional. No, pero eso no es lo que se discute. Es obvio que tiene que ser remunerada y es obvio también que 500 pesos es insuficiente. Pero quien debería de cubrir, elevar ese costo, no son los pacientes, sino deberían ser las empresas que aseguran y el propio Estado. Sin embargo, es el paciente que tiene que buscar cantearse con 1.500 pesos para cubrir los 2.000 que le cobra el médico. Pero déjeme decirle que el artículo 61 de la Constitución de la República establece que el derecho a la salud es responsabilidad del Estado. Entonces, si los hospitales estuvieran como a uno le gustaría que estén, las cosas fueran diferentes, pero esa no es la realidad. Pero siendo el Estado responsable, esa regulación, ¿ustedes se oponen a que el Estado establezca un precio para la tarifa? No, 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 porque... ¿Siempre se han opuesto? No, 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 no. Es que el Colegio Médico Dominicano... ¿Ustedes no cobran los 500 pesos que se establezca? No, el Colegio Médico Dominicano es asesor del Estado en materia de salud. Ahora, el Estado, si se deja asesorar y el colegio hace propuestas, porque, por ejemplo, ahora se acaba de salir de un proceso de cinco meses en huelga. ¿Y qué se ha logrado? Nada. Porque cuando usted castiga a la población, con una huelga se castiga a la población. Ahora, con el aumento del sueldo indexado, ese castigo se elimina. ¿La plancha de usted estaría dispuesta a discutir este tema de los copagos? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de negociaciones porque creemos en el diálogo y la negociación, siempre y cuando sea franca, realista y sincera. Porque es que dentro de nuestras propuestas, todas son logrables. Por ejemplo, la despenalización del acto médico. ¿Cómo es posible que el médico en este momento esté ejerciendo una profesión con miedo? Porque ve en el paciente un posible demandante. Con la despenalización del acto médico, de tal manera que los conflictos entre el médico y el paciente, que ahora no se habla médico-paciente y no médico-persona, se conozca ese conflicto por vía civil y no penal. Nosotros tenemos depositado en el 2019 una propuesta en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que trata la despenalización del acto médico a través de la regulación de la responsabilidad penal derivada del acto médico. Y esa es una propuesta que le va a dar tranquilidad no solo al paciente, sino a la población dominicana y va a contribuir con consolidar el sistema de salud de la República Dominicana. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Ya ustedes lo saben, estamos hablando de dos integrantes de la plancha... Número dos. La plancha número dos. El presidente de la doctora Yubel Kiaquino. Por eso nosotros entendemos que Yubel Kiaquino debe ser la próxima presidenta del Colegio Médico Dominicano. Muy bien. El doctor Jairo González, presidente de la regional del distrito. Ya. Y vamos a ver si podemos armar un debate entre la doctora y el doctor... Proponga. Proponga. Antes de que se realicione. Vamos a hacer esfuerzos. Nosotros lo propusimos. Muy bien. Pero yo no quiero... Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias por su participación. Sí, estén bien. Damas y caballeros, se acabó el programa y se acabó la semana laboral. Será el lunes cuando volveremos a estar aquí. Pórtense bien el fin de semana. Oíste a ver. Y eviten el bullicio. O sea que ya, gracias a Dios, hoy es viernes. Gracias a Dios.